La verdad que fue una experiencia hermosa para nosotros porque, bueno, vino a ser un proyecto distinto a lo que solemos hacer normalmente, esto de cantar en masa coral, con otros coros, de haber tenido la intervención de Marcela Sabio con este cuento, digamos, que le da valor a este título del festival, que es todos distintos, todos iguales. Así que fue una experiencia linda y, bueno, la disfrutamos y nosotros siempre aprendemos de estas experiencias. Yo creo que nos humanizan un poco más y a nosotros como grupo nos hermana un poco más. Así que estamos contentos de la experiencia y del trabajo que también se hizo previo al festival, que tiene que ver también con la conjunción de todos, de las voluntades de todos. Actividad que no termina porque, bueno, cerraron con todos distintos, todos iguales, pero ya están organizando otro evento dentro de muy poquitos días. Sí, ustedes, se escucha que están los chicos trabajando y vocalizando porque este sábado hacemos nuestro encuentro anual y vamos a recibir este año a dos coros de Buenos Aires que dirige Paula Hannesman, que es el Lamrot-Hacol y el grupo vocal Avir, estos dos grupos son de Buenos Aires. También nos van a visitar la agrupación Coral Esperanza, que dirige Jorge Cova, y el coro polifónico de San Martín de las Escobas, que dirige Pilar y Raquel de Icaz. ¿Y cómo se va a desarrollar esta jornada teniendo en cuenta la invitación y la participación de estos coros? Bueno, vamos a estar compartiendo canciones de nuestro repertorio, cada coro de su repertorio y después del concierto compartiremos una cena con los coros invitados, que es más o menos como se desarrollan siempre los encuentros corales anualmente. ¿De qué hora van a estar, digamos, presentando cada uno de los coros? El concierto va a ser a las 20.30, aquí en la Sociedad de Canto, con entrada libre y gratuita, así que los esperamos a quienes quieran venir a escucharnos y a escuchar a los coros que vienen y que nos visitan, que creo que nunca han estado aquí en la Sociedad de Canto, así que podrán escuchar también agrupaciones que por ahí para el oído son nuevas. ¿Un programa para la agenda de sábado, por ahí, para todas aquellas personas que gustan? Venir un ratito a escuchar música y, bueno, la propuesta de cada grupo, que siempre suele ser diferente, así que eso está bueno. Pero esto no termina, aquí sabemos que, bueno, están invitados en otras localidades y que tienen un viaje pendiente. Sí, el 9 estamos invitados a un encuentro coral también que se hace en la localidad de Frank y el 16 estamos armando valijas porque nos vamos a representar a San Carlos y a la Sociedad de Canto en La Plata. Ahí nos van a estar recibiendo unos coros amigos que estuvieron el año pasado aquí en la Sociedad de Canto, nuestro encuentro anual, así que vamos a estar devolviendo la visita y, bueno, pudiendo compartir también con otras agrupaciones que no conocemos, que eso también nutre y está muy bueno. ¿En la agenda del Coro Harmony hay más para este año, para lo que queda de noviembre y diciembre? Creemos que no, que ahí termina. Sí también los vamos a invitar, creo que el 22, sábado 22 de noviembre, si no me equivoco, va a ser también la muestra aquí en la Sociedad de Canto de los talleres de canto que coordina el profesor Ezequiel, AMBOR, así que también están invitados si quieren venir a escuchar la propuesta de los alumnos de Ezequiel y, bueno, eso y seguramente algunas otras actividades estarán sonando aquí en la Sociedad de Canto, no sé si están enlazadas con el coro, pero sí con lo que se realiza aquí en la Sociedad.